Tenemos las imágenes de la victoria ayer, ahora, porque sólo conocíamos la derrota y hemos ganado por fin. Mira ahí, mira ahí. A ver dios quién está por ahí. Mateo, vamos. Pues mira, creo que ese es el primer gol, es Javi. Javi, sí. Javi, productor, compañero de la casa que hace el regidor a veces también. Javi Casado, juega bien. Javi Casado, tiene muy buen toque. Arrasco gritando. Y Nacho Peña le abraza a Javi Casado. La asistencia era de Nacho Peña. Y otra de Nacho Peña, ¿eh? Roba por la banda derecha y define al segundo. Lo mejor es una celebración, más que el gol. Oye, vaya pase, vaya jugada, ¿no? No, no, la presión. Sigue aquí la presión. Cuidado, escuchamos. A ver, a ver. Solo salen los goles de puto pelota. Solo salen los goles de puto pelota. Se ha acabado Nacho, creo. ¿Qué hacéis mutilando las...? ¿Tenemos más imágenes o no? Pues eh... ¿Dónde están los goles ahora mismo? Se ha ganado. Aquí es el momento. A ver, aquí es el lobo. Aquí es el lobo. Aquí está bien, ¿eh? Así que va. ¡Vamos! 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 El momento perfecto, Nacho. El momento perfecto. Venga, recuperamos. 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 ¡Vamos! 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 Intentar recuperar en algún momento. Por lo tanto que aparece a Petón. ¿Pero cómo? Los demás compañeros de Copa no, pero Petón sí, no. ¡Al palo gol! ¡Tafíren que marco yo! ¡Ah! ¿El gol es tuyo? ¡Claro! Es que el gol es de Petón. Y tira al poste también. Me da ni ese patallo. Podéis salir ciegos. Hay que buscar imágenes de Petón. Por favor, a estos señores. Tenéis tres minutos para encontrar imágenes de Petón. Dos y medio. El primer gol sale protestando. No te he visto ahí. No le voy a poder. Se acabó en el cambio. Me ha marcado el gol Petón y además el palo es al palo. Uy, ¿hay que meterlo o no? No. Hay que meterlo, claro. Hay que meterlo. Álvaro ha estado... No es fácil. La gloria siempre es para campeón. Fíjate. El segundo... Oye, te quiero decir una cosa. Aunque juegue mal, eh. El campeón que juegue mal. Le haces todos nos sacando. Eh, Paco. Álvaro ha estado muy bien y hoy no te he echado de menos. Fíjate lo que te digo, eh. Ha estado a la altura, Álvaro, eh. En nuestro hotel. Ha parado muy bien, mancho. Ha parado fenomenal. Ah, pero si yo no juego... ¿Por qué no juegas? No, hombre. Porque... Mira, tú imagínate que juegue contra ti, Petón. Y que me metas un gol y saques la camiseta del... Sí. Esa es la verdad. Mira que haces un gol, ¿no? Bueno, al palo, a un palo tenemos. Mira un palo, a ver. Hemos recuperado esto con Ramírez. Ahí tenemos a Petón, ahí está. Aguántale, aguántale. Aguántale, aguántale. ¡Bien, Nacho, bien, Nacho, bien! ¡Bien, Javi! ¡Bien, Javi! ¡Bien, Javi! Pero los azules están todos defendiendo esto. Esto es... Mira, 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 mira. Todo va a tocar Petón. Todo va a tocar Petón. Es que... Sí, vien a Petón. ¡Bien, Mateo, bien, Mateo, bien, Mateo! ¡Vamos, Javi! ¡Un esfuerzo! ¡Javi! ¡Un esfuerzo! ¡Un esfuerzo! ¡Vamos, vamos! ¡Salimos, salimos! El Lobo te deja la vida. Juego. Un paro que se lleva. ¡Venga, quise, no! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Venga, Javi! ¡Qué bueno! Un paro, ¿no? Sí, un paro. Sí, la han hecho bien. Un buen seguimiento, ¿eh? Para de los seguimientos que hay. Dejad, plus de las días después. Dejad, de ver esto. Dejad, de ver esto. Dejad, de escuchar a Carrasco, Mourinho y Svalier.